La hermosa claridad que resplandece En esta hermosa noche de ilusión Es la luna bella que aparece Besando los cristales del balcón Detrás de ese balcón duerme mi amada Soñando sus quimeras con rubor Mientras que mi alma enamorada Lloro por la ausencia de tu amor Cuando te levantes del quebranto Y boca le encuentres una flor Es que la dejé yo con mi llanto Porque estoy tan lejos de tu amor Mientras que las nubes en el cielo Ya se van tiñendo de carmín Duerme niña, duerme sin recelo Que mirando estoy cerca de ti Mientras que mi alma enamorada